Bueno, en primer lugar yo quería agradeceros a los compañeros por el debate, discusión de hoy y también a Teo Eugenio por organizarlo. Y bueno, yo creo que deberíamos ver lo que está pasando estos días en Madrid, esta cumbre de la OTAN como algo positivo, como una oportunidad de fortalecer las relaciones internacionales, de mirar hacia el futuro con mayor determinación y ser conscientes de que estamos ante un momento, como ha dicho también Angie, que estamos viviendo por suerte o por desgracia y mayormente por desgracia últimamente en muchos momentos históricos, pero que lo debemos de ver como una oportunidad, como una oportunidad de mostrar la unidad y de demostrar que cada vez somos más países los que queremos poner freno a una ideología que se ha demostrado que no solo masaca pueblos, sino que lo que deja detrás es simplemente Ambruna. Y repescando también un poco un comentario que ha hecho Angie respecto del papel de la oposición, creo que está siendo bastante clave, porque una de las preguntas que también me gustaría a mí lanzarle a la audiencia que nos está escuchando esta noche es, si las decisiones que se están tomando estos días durante la cumbre de la OTAN tuvieran que adoptarse a nivel nacional, ¿qué tipo de consenso contaría nuestro gobierno? Tal cual está conformado hoy con los socios con los que cuenta la actual Presidente. Bueno, es una pregunta que lanzo ahí al aire y nuevamente muchas gracias a todos por la discusión esta noche y espero estar presente en muchas más.